Y en la ley de Michoacán, en Panamá, hay uno de Jalisco también. Jalisco en Michoacán. ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Los ojos! ¡Yo ya! ¡Déjame volver! ¡Sapatitos! ¡Chiquititos! ух ¡Chiquititos! ¡Les pida de venir! Tu cosas nos encontrarás en esta vida Si no voy a llegar, si no voy a llegar. Si no voy a llegar, si no voy a llegar. Si no voy a llegar.